Seguimos disfrutando de algunas de las principales propuestas que tenemos en la zona. Vamos a ver a dónde nos llevan ahora nuestras cámaras viajeras. Seguimos recorriendo la ciudad de Federación con paralelo turístico y además de las aguas termales, del paisaje, del lago, de todo lo que tiene para ofrecer esta ciudad entrerriana, también hay cosas que al turista le interesan, ¿no? Algo rico para llevarse quizás de recuerdo, para degustar. Estamos en la fábrica de alfajores Mis Pichones. Nicolás, bienvenido. Paralelo, ¿cómo te va? Bueno, gracias por recibirnos. Hola Marcelo, bienvenido a ustedes a la fábrica de alfajores Mis Pichones. Bueno, como vos decís, ya el turista, ya el alfajor lo toma como un punto turístico. Las excursiones vienen acá a conocer los productos, a conocer la fabricación y ya de paso también se lleva una atención para los familiares, para como un recuerdo, digamos. Y bueno, este proyecto arrancó por el año 2006. Ya van a ser 17 años que estamos trabajando acá en el mismo lugar. Empezó siendo un garage y bueno, y ahora en los últimos años, con el crecimiento de la ciudad y del turismo en Federación, pudimos seguir creciendo hasta el día de hoy, que bueno, ya estamos la segunda generación trabajando acá. Somos los cinco integrantes de la familia, los cinco estamos dedicados a esto. Así que bueno, contento de que siga creciendo la ciudad y la fábrica de nuestro emprendimiento, digamos. La verdad que el aroma es exquisito, eso lo vamos a contar al público porque no lo pueden apreciar en este momento. Y vemos que le han aplicado mucha tecnología, pero no ha perdido esa cosa manual, esa cosa artesanal, ese olorcito de las cocinas que realmente enamora a cualquiera que viene a visitarnos, ¿no? Sí, ya cuando vas llegando a la fábrica se puede apreciar el olor a la masa saliendo del horno, cuando entras se siente el olor al chocolate, eso te abre el apetito, te dan ganas de comprar, de comer. Y bueno, como vos decís, siempre se aplican tecnologías maquinarias también para aumentar un poco la producción porque en los últimos años aumentó la demanda también y mejorar la calidad del producto, que al fin y al cabo es lo que buscamos siempre. No perder la calidad de lo artesanal con la buena calidad de las materias primas y llevarlo a eso a que sea algo seguro, bromatológicamente hablando y mejorando la calidad, como te digo. Qué bueno que hayamos podido insertar, ¿no? Este producto porque por ahí hay ciudades que ya estaban instaladas con sus alfajores y la verdad que Entre Ríos viene bien posicionada. Hemos tenido certámenes nacionales donde sabemos que los alfajores entrerrianos han quedado muy bien parados, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre en ferias internacionales de turismo como la FIT, en el Mundial del Alfajor también estamos participando. Así que bueno, como vos decís, se está dando un producto regional, local, estamos posicionando Entre Ríos en lo que es por ahí. Vos vas a Córdoba y te lleva cada uno, cada provincia tiene su alfajor clásico, así que es nuestro sueño hacer eso de Entre Ríos, digamos, que sea el alfajor regional. ¿Hay algún sabor? Así que vos digas, ¿esto es lo que le da el toque entrerriano o todavía seguimos en la búsqueda? Y acá tenemos el chocolate blanco con arándanos que es típico de la zona. Como sabemos, acá tenemos la producción de arándanos, así que ese sería el alfajor entrerriano que tenemos acá, el sabor clásico que vienen muchos y lo llevan, lo buscan más que nada el blanco de arándanos, sí. ¿Dónde podemos conseguir este producto o hay que venir sí o sí a Federación? Está buena la excusa también porque aprovechamos y hacemos un poquito de termas, un poquito de relax. Claro, por ahora únicamente el punto de venta es acá en la fábrica, estamos buscando ampliar, poner ventas online, que estamos trabajando en eso, digamos. Pero bueno, aquellos que quieran venir a comprar los alfajores, a conocer la fábrica, están obligados a conocer las termas también. Buenísimo. Y aparte, bueno, de última pasamos por Turismo, que es el lugar donde recomendamos siempre al visitante que haga su primera parada y que ellos nos van a asesorar, nos van a acompañar y seguramente les van a recomendar porque es un producto que ya está posicionado, como decíamos, 17 años, es toda una trayectoria. Así que bueno, gracias por recibirnos y por supuesto en tus manos la invitación para el que está del otro lado, para que venga a degustar y además a conocer esta hermosa ciudad entrerriana y toda la región. No, bueno, aquellos turistas que vienen entrando, la primer parada es la Secretaría de Turismo, ahí los van a asesorar, ya sea en alojamiento, en actividades que hay en la ciudad, diferentes, bueno, también las fábricas les van a recomendar. Así que aquellos que quieran venir a descansar, Federación los está esperando más hermosa que nunca y están saliendo unos días increíbles, así que se los espera acá a los turistas que quieran venir a conocer. Más que encantado. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Ya está disponible la app de Paralelo Turístico. Muy simple, muy liviana. Entra a Play Store y descargala para ver nuestro canal digital desde tu celular. Paralelo Turístico TV, la mejor programación turística regional.